Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejes de querer Estás equivocada y yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quiere que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a confesar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está en ayer y yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo di todo al agradecido No andas conmigo, dices, sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lonely Cuando estamos en la capita, baby, we are burning Te lo hago toda la noche también aquí, en la morning Ok, tú dices que no siento amor Baby, tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, te mi compañero Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Hoy voy a darte una segunda por tu vida, quiero confesarte Que yo nunca te dejé de amarte, en mi parte de seguro no te voy a fallar No te pagaré con las mismas monedas, yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor, quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama, vamos a amar Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Una vez sentiste algo lindo por mí, perdóname, perdóname Y una vez y otra vez, quiero tenerte piel a piel, no me castigues No, bebé, no te quiero perder No te quiero perder No, bebé, no te quiero perder No, bebé, no te quiero perder Actoria Productoria 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 Ready Ready This is The Dinomar Marvel ¡Ah! ¡Ah!